Si llegamos a 10.000 likes y se suscriben 2.000, 2.000, no, 3.000 personas Haremos un vídeo España contra Estados Unidos Lo veo, 10.000 likes ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco Y estamos aquí para grabar baloncesto real con Sergi Ram No me voy a jodas otra vez, no por favor, otra Este tío, ya me lo he hecho esta mañana, me ha dejado tirado Ednorli, Ednorli Ednorlax Otra vez, te has salvado, otra vez En un mismo día Va por favor, tenemos que grabar, tenemos trabajo que hacer ¿A qué viene todo esto? ¿Lo cuentas tú o lo cuento yo? Como vemos estamos aquí en el Next MVP Habíamos quedado para grabar en el Next MVP esta mañana a las 8 de la mañana Como un buen escurrante Y me había puesto el despertador, me fui a dormir prontito y tal Y me he dormido Me he dormido El cabrón se ha dormido y hemos perdido nuestra hora En el Next MVP Pero no pasa nada Lo siento, lo siento, lo siento Le he pedido perdón y le voy a compensar de muchas maneras GAY Pero da igual Lo importante es que estamos aquí en un parque más street También está guapo Por el vídeo que vamos a hacer quedará muy bien El vídeo es lo siguiente Haremos minijuegos ¿Vale? Juegos fáciles que todos conocéis Muy cortitos Y donde cada uno se llevará un punto si gana un juego Ejemplo Un 21 En vez de hacerlo a 21 lo haremos a 11 Para hacerlo más corto y más rapidito Vale O por ejemplo un horse En vez de hacer pues a 5 o 6 letras Hacemos a 2 letras ¿Vale? Algo así Exacto, el ganador se lleva un punto Entonces, el perdedor de cada reto tiene castigo ¿Qué castigo? Entre retos Entre retos O sea, no al final sino Exacto Para el siguiente reto ya vas un poco jodido Vale, vale ¿Qué castigo es? Lo voy a buscar ¿Es eso de ahí? ¿Es eso de ahí? ¿Nos está mirando? Sí ¿Pero sabes que nos está mirando también? Los 10.000 likes de este vídeo Tiene una locura 10.000 Va a llegar ¿Sabes por quién va a llegar? Por España Por la barro 10.000 likes ahora mismo 10.000 Si llegamos a 10.000 likes Y se suscriben 2.000 ¿2.000? No, 3.000 personas Haremos un vídeo España Contra Estados Unidos Lo veo 10.000 likes En más retos de Buenos Aires real Inventaremos algo nuevo Algo que nunca se haya visto Y sin dormirse Eso estaría bien Eso estaría brutal Vamos a dejar el castigo Ta 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 ¿A ti te gusta el picante? Bueno ¡Picho! ¡Ay mi madre el picho! ¡Ay mi madre! ¡Ay mi madre! Enseño uno Enseño, enséñalo Huele a fuego tío Huele a fuego ¡Esto es que no acaba! ¡Tú, tú que es esto chaval! ¡Pero es que soy el serpiente tío! Pica el olor Chaval, no voy a perder ni un reto Ya te lo digo Yo no pierdo ni un reto Y me tengo que comer ya uno de estos ¿Quién pierda el primero? ¿Quién pierda el 20? Si te toca ya uno Ah, es verdad, te toca ya uno No puede ser Ahora tiene que ser Si, es de castigo Tiene que ser Pero puedes escoger Vale, déjame El grande es para el reto Ah, que pe... Vale, va, lo acepto Escuchame, los pequeños siempre pican más, ¿eh? ¿Voy, no? Entero, entero, entero Entero, entero, entero No lo dejen más aquí Es que de verdad, ¿no? Nah, exagerado ¡Te lo prometo! Lo va a entrar el liquidillo tío ¡Aquí! Bueno, un 21 A 11 Los minijuegos Los minijuegos os lo iré contando mientras lo hacemos, ¿vale? En plan, hacemos uno Después gano yo Hacemos el otro Vuelvo a ganar Vuelvo a ganar yo Vale, y lo vamos juntando, ¿vale? Primer ejercicio Primer minijuego 21 a 11 40 41 Hecho 41 25 Continue 45 46 45 ему pero que dice si no ha fallado ninguno ostia 1-0 medio bicho todos los sudamericanos van a decir somos un poco flojos del grande la mitad que es como uno vas a acabar cagando hoy que tal este mejor que 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 cuando pegas el primero me encanta este juego pica al instante pero el segundo tiene efecto retardante oh como pica no es normal lo que pica esto eh segundo reto facilito no hay que correr mucho vamos a ir avanzando horse a dos empiezo yo no es a dos letras es muy rapido dos letras ya que le gusta hacer triplitos jajajajaj 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 no ha robado por ti esta vaooooos vaaaaaaos siiii no se que letra sera Pero venga 1-2 1-2 Vale, pues 1-2 Es el momento de que vuelva No, no 3-60 Facilito El triple de carry, vale, tiro y me voy para atrás Si? Sin mirar como entra Limpia No, nada Si fallas ¿Sabes lo que pasa? Si, es a mitad No la quiero para nada Oh, que dices? A por el bicho Espera, no, hace una cosa Si Mojalo un poco Es que esta chupado Da igual Da igual Si, somos de barrio Es que esto es como si fuera un nacho tío Pero no es un nacho, ojalá lo fueras tío Vaya tío, vaya idea de mierda Comprar esto Lo mejor es que lo ha acumulado A ver, esta bueno Has firmado No te voy a negar que no estés bueno Pero pica Pero pica que te cagas tío, no es normal Tres El tres co-challenge Es muy fácil, es el que hice con demás Ah, es Si Lo repito rápido Es hacer una bandeja Un movimiento en el poste bajo Tiro libre y triple Cronometro Un intento Solo un intento Un intento cada uno Empieza tú así te veo Venga A mi me da risa Vale, vale No me digas ya tú Tres Dos Uno Go ¿Te imaginas que lo falla todo? Ha fallado el primero, ha fallado el primero ¿Se pone nervioso? Bueno, 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 bueno Vamos a ver el triple Lleva 21 ya, eh Vamos, vamos, vamos Lleva 24 ¿Qué? 30 Me he dejado un segundo 30 Pone 31 pero son 30, vale Que se me ha pasado un segundo Me toca Estoy preparado, estoy ready ¿Pero quieres el tercer bicho? No quiero ningún bicho Yo no quiero ningún bicho de esos más ya, eh Tres Dos Uno ¿Ya? Pero dime ya, tío Tres Dos Uno Ya Poste abajo, poste abajo Oh my Escarim Escarim Abuljabar Oh no Oh no Oh the fucking ass Trece segundos Tienes quince segundos para meter un triple ¡No! 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 Veinte, te ganan diez Nueve Ocho Siete ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Una! ¡Y lo meto ahora, tío! 35 segundos Es para 36 pero es 35 el tiempo, ha metido el tripli 5 segundos tío, ese tripli que se me ha ido ahí arriba tío Yo nada, hecha así Y estoy sudando, del esfuerzo no De lo que me pica la lengua Vamos, va Entero, no hay huevos No me cabe tanto That's what she said ¿Sabes lo que viene ahora? Concurso de tripli Un tiro de cada posición Are you ready? Ay hombre, ay como pica el bicho tío Después es, tiros libres, seguidos Si Uno contra uno Si Y medio campo Vale, vale Ok, ok El bosquito loco Vale, sin tiempo eh, sin tiempo Dale Muy bien En el mismo sitio Ahora si Una vez en el mismo sitio tío Vale, empezamos bien eh Si fallo esta, me como un bicho El medio bicho David No, no, el hielo El hielo No, no, el hielo No, 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 no No, no, no Ha ido saliendo Si Mira esta cola tío Mira esta cola asesina Mira, mira esto Como te esta mirando Parece una cobra tío Un escorpión eh Salud Me estoy acostumbrando ya eh Esta rojo Esta rojo Oh que asco Me gusta el gusto El gusto esta, es que esta bueno Pero luego el regustillo que te deja Es difícil tirar así ahora tío No me puedo concentrar No vale para nada el agua pero Entienden que es peor Si Tengo que reconocer algo En cámara El que Esto es bastante mi parque Yo vengo mucho a jugar aquí Eso es trampa eh A ver Eso es trampa eh Es mi Aquí tengo que decir que juego en casa Mi bola Y mi canasta Bueno, bueno, oye Pues bien No, no, no Te juro que no Dale Tienes que hacer Oye Vale Ya, vale De los cinco Te molesto Uf No estas eh Vea 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 Muchas gracias Mira, gracias Y gracias Estoy preparado eh No te creo, tío, no te creo, tío, el despiste, no te creo, tío Es el peor, te juro que es el peor Joder, macho, dos seguidores, es que ves, he dicho, cuando me hagas notas y en esto después voy a perder Este es el peor, porque este... Va a salir uno bastante guapo, es bonito Este es de los duros, este es duro, este es duro Ahora no, pero dale dos segundos No, no que va, no que va, no que va, no que va Ah, tío, es como que se junta con el otro Se junta con el otro, se te queda aquí y el otro se suma y pica que flipas Me da mierda idea los bichos estos Joder, macho Que toca Triple vale dos, canasta de dos vale uno Como siempre Tres puntos No ¿Cómo te mira este? Mira, mira, no me lo creo Que barra, eh Haces muy mala cara Con el cansancio Te duele más Que Pica Que estoy con agua a bezoya Y que te alarga la El picante Te alarga el picante Doble o nada Ya, ya está, ¿no? Ya, ya está, ¿no? Se tiene que beber todo esto Música, música épica adentro Música, música épica adentro Música, música, música Y ya está, ya está, ya está Bueno chicos, por fin ha vuelto el baloncesto real Espero que os haya gustado mucho Un vídeo así veraniego Divertido Divertido pa' él Yo esto ya no lo siento Espero que os haya gustado muchísimo Tendréis vídeo también en el canal de SergiRam Y como siempre si os ha gustado el vídeo Dejad un buen like, suscribiros si no lo estáis Actuad la campanita para perderos ningún vídeo Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!